Bueno, este proyecto Un ratito con los abuelitos consiste en tener una serie de actividades, tanto las personas con enfermedad de Alzheimer, que están en nuestro centro de día, con un grupo de niños de educación infantil, menores de seis años, que aún no tienen claro lo que es el concepto, especialmente de lo que es la enfermedad. De hecho, en la primera prueba piloto que hicimos, tuvieron problemas los tutores porque el niño decía que él no se iba, que él se iba con esa abuelita a su casa. Y claro, la abuelita decía que se lo llevaba, sin problema. No se puede describir con palabras cómo son capaces de enlazarse y de entenderse también entre ellos. Ellos nos dan mucho más de lo que nosotros les podamos dar. Una simple sonrisa, aunque no sepan tu nombre, no te conocen, sin embargo saben que son las personas que los están cuidando. Eso lo tienen muy claro y la verdad es que te dan mucha fuerza cada día. No solo era recibir un premio, es que es estar 24 horas, porque tenemos un servicio de 24 horas con este tema, es estar trabajando 10 años, es ver que eso es bonito, pero que además lo reconozcan alguien que vale la pena, que no era un premio local que lo reconoce nuestra gente cercana, es que es farmaindustria y que dice que además te van a dar 30.000 euros por esto. Bueno, la verdad es que fue muy grato inmediatamente y la subsecretaria, al darme el premio y besarnos, llega y dice, mi madre es de Valdepeñas. Ella también estaba emocionada porque sabía que de Valdepeñas se estaba viniendo algo bueno. Cuando llegamos al día siguiente, los mayores vinieron a felicitarnos y a decirnos, qué bien, y entonces podremos tener a los niños más veces. Para nosotros ha sido una satisfacción la repercusión que tienen los premios farmaindustrial, las felicitaciones que hemos recibido desde bastantes sitios, los medios de comunicación en las zonas se hicieron de momento eco y eso es un impulso para cualquier asociación. Gracias. 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 Gracias.